La belleza de esta flor cambia rostros. Ver a Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas, pintada de amarillo en muchos puntos, pero principalmente en el centro, es un verdadero gozo. Estos árboles de flores amarillos que estamos viendo corresponden a un árbol comúnmente llamado primavera. Es un árbol de amplia distribución y las flores son muy vistosas. En ecología del paisaje, o ecología paisajista, son de los árboles que más prefieren los arquitectos para poder armonizar la cuestión de la construcción civil o la construcción en general, la obra pública, con la naturaleza. La primavera florece a la par del matilizguate, su especie hermana, pero de color morado. No obstante, su popularidad o auge en la capital es notoria porque se concentra en la avenida central, la más importante vialidad de Tuxtla. Si usted camina, digamos, del oriente al centro de la ciudad, sobre la avenida central, se llega a formar un túnel amarillo, un túnel hermosamente. Decía en Ocancino Cazahonda que Chiapas es en el cosmos como una flor al viento, y es que en realidad las flores de primavera aquí en Tuxtla Gutiérrez en esta temporada son una maravilla. No te cambia el carácter si vas de mal humor, sonríes, te estás en contacto con la naturaleza, no todo es concreto, hay una armonía, y yo creo que eso está haciendo que el centro de Tuxtla Gutiérrez cambie. La recomendación del biólogo es disfrutarlas porque son demasiado efímeras, florece y en una semana se van. Es una flor muy vistosa, pero es una flor efímera, se marchita muy rápido, cae muy rápido, y empieza la formación de vainas, y esas vainas van a producir, producen semillas, y empieza a haber todo este efecto en la ciudad de que pareciera que hay mucha basura, bueno, son hojas, son residuos orgánicos. El boom de los árboles de primavera en Tuxtla comenzó aproximadamente hace 12 años con un programa de reforestación urbana con especies nativas. Su supervisión es importante porque al estar en la ciudad, como todo, puede haber riesgos. La reforestación o la restauración urbana, cuando hay árboles, siempre va a haber algún riesgo. Nosotros estamos dando cuenta ahora del mismo, como el cambio, como el clima está cambiando, hace un par de días había vientos muy fuertes, y lo primero uno que puede pensar son los árboles se mueven, las ramas se vuelven peligrosas. Aquí lo que se hace es un manejo, en arboricultura, un manejo toda de ramas para que el árbol tenga un crecimiento, digamos, que no ponga en riesgo ningún edificio. Afortunadamente, todo lo que está en la avenida central está subterráneo, el cableado. Pero bueno, vaya, un árbol, el impacto por un accidente puede ser como un impacto con un poste. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.